Espera, 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 espera Quiero mi cuento con verdad La vida no es como queremos Hoy necesito falsedad De oírte hablar sin respirar De no pensar en nadie más Espera, espera, no te vayas Yo solo quiero un poco más Quiero despertar Para ser normal Para ser normal Yo nunca, nunca me libero Si no tengo con quien actuar La vida no es como queremos Hoy necesito vanidad De oírte hablar sin respirar De no pensar en nadie más Yo nunca, nunca me libero Y me lastima la verdad Quiero despertar Quiero despertar Para ser normal Para ser normal Para ser normal Quiero despertar Para ser normal Para ser normal Ya no quiero dejar las cosas como están Ni me puedo conformar La vida no es corta Y aún así pasa Mirando como todo es inconsciente Mirando el techo absorto El móvil invisible Tratando una y otra vez De parecer normal Parecer normal ante ojos Inexistentes que culpan Con un juicio imaginario Que obligan con mandatos irreales Que desarman Mi pecho se aprieta Ya no puedo respirar Botar el humo, botar la vida La verdad, botar la maldad Seguir dando vueltas En el bucle del normal Mi sonrisa es una mueca de dolor Mi sonrisa es una mueca de dolor Distribuyendo solo Amor ars Música 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 Gracias por ver el video